Tiro, si no contraron el tiro. Contra el tiro. ¡Bien! ¡Salud! Nos vemos. ¡Bang! 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 1, 2, 3, 2, 4. Vamos, vamos. Eso, la vuelta. Eso. Es bueno. Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho. Tira. Tira, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, se puede marcar a los coches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, David, atrás, si no controla el tiro, controla el tiro, ¡Bien, saludo! ¡Un punto, tres! ¡Bien, saludo! ¡Bien, saludo! ¡Solo! ¡Vigilante! ¡Bien, saludo! ¡Me termino! ¡Sí, uno! ¡Oh, con la mano! Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, saludo! ¡Arriba! ¡Luki dentro, Luki dentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Paciencia! ¡Bien! Gracias.